Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia o que pudiera resultar conformedora pero perdona, amiga mía, no es inteligencia, mi sabiduría esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo ni es mi idioma Amiga mía, te sabe un cuento infinito Amiga mía, yo solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, te sabe un cuento infinito Amiga mía, yo solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Amiga mía, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, te sabe un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía, que toda esta historia me importa no solo Emala mía, que toda esta historia me mira